Caminando por calles extrañas Ay, pero si te encontré en brazos de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día mejoraste El tiempo lo borró Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día mejoraste El tiempo lo borró Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor